Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HGV Noticias. Luego de superar varios inconvenientes de logística que retrasaron 24 horas el encuentro, las comisiones negociadoras del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC se reúnen en privado en Oslo, Noruega, con el fin de lanzar formalmente mañana jueves un proceso de paz para poner fin al conflicto armado. El encuentro tendrá dos momentos claves, una reunión este miércoles a puerta cerrada, donde se definirán detalles logísticos, sobre todo en las posteriores reuniones en La Habana y la rueda de prensa del jueves en la que se dará por comenzada la segunda fase del proceso. Antes de partir este martes a Oslo, Noruega, el jefe de la delegación del gobierno a las conversaciones de paz, Humberto de la Calle Lombana, expresó su sentimiento de esperanza y de optimismo. La fase 2 es un proceso tendiente a la finalización del conflicto y el comienzo de una etapa de transformación social en Colombia, a la cual concurrirán, si esa es la decisión de la guerrilla, tanto ella como el Estado, para el logro de esa paz realista, eficaz, que contenga decisiones que realmente podamos llevar a la práctica. Lo que se trata es de trabajar con la realidad, no solo con la retórica. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos reiteró horas después que con este proceso se busca cerrar el conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo. La paz, la paz que buscamos y anhelamos israelitas y colombianos desde hace tantas décadas. La paz la estamos construyendo con todas nuestras acciones de gobierno. Recordemos que el gobierno y las FARC asumieron el compromiso de entablar este diálogo de paz el pasado 26 de agosto en La Habana, mediante el llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en... Gracias. Gracias.